No miré tus ojos anunciando olvido Ni sentí en tus besos que venía el adiós Y es que todo fue tan de repente Que no preparé a mi corazón No imaginé que un día te perdería No imaginé que así me dejaría Según yo creía todo iba perfecto Me sentía seguro de tu amor Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, 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 dime en qué he fallado Por lo menos dime la razón Todavía en mi alma quedan mil recuerdos Aún no se ha podido marchar tu amor Cuando ni lo espero llegan los momentos Todavía me sueño haciéndote el amor Te he visto muy poco y has ido de lejos De nada sirvieron todos mis esfuerzos Te sentía tan mía que podría apostarlo Por lo menos dime la razón Y me duele tanto que me equivoqué Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Dime la razón Amén